Ayúdeme con sus palmas, cantando así Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo iré En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora, pero ahora, dentro de mi corazón Pero ahora, se está moviendo dentro de mi corazón Pero ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora, se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora, se está moviendo dentro de mi corazón Vamos escalando el daño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el daño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor ¡Fuerte! ¡Ya viene! ¡Ya no! Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas ¿Y qué hay ahí? Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Yo me alerí con los que merecía A la casa de Jehová Yo me alerí con los que merecía A la casa de Jehová Yo iré Yo iré A la casa de Jehová Yo iré Yo iré Yo iré A la casa de Jehová El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Cántalo Su voz Su voz se oirá Porque es El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Porque es El poderoso de Israel El poderoso de Israel Díganle su voz Ahora conmigo Gózate delante del Señor Porque Él es tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es tu Rey Él es Él es Él es Él es Tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es Tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es Tu Rey Él es Él es Él es Él es Tu Rey Gózate delante del Señor Gózate delante del Señor Gózate delante del Señor Porque Él es Porque Él es Tu Escudo Él es 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 Tu Escudo Hay un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con fúmilo y danza Yo cantaré ¿A qué hora?